Más de un centenar de profesionales de la salud se dieron cita en Alicante para participar en la tercera Jornada Nacional de Enfermería en Cuidados Naturales, bajo el lema La Salud Natural, un derecho de todos. El encuentro ha analizado el papel de la enfermería en las terapias alternativas como una opción para los pacientes. El enfermero es, somos unos profesionales que estamos en el intermedio entre el médico y el paciente. Y hacemos de psicólogos, hacemos de sacerdotes, la gente se confiesa con nosotros. Si nosotros le decimos que una terapia le puede ir bien, van a confiar en nosotros. Entonces somos un eslabón muy importante en la cadena de la salud. Durante la jornada, diferentes profesionales que aplican de forma habitual terapias naturales explicaron su experiencia. Lo que hacemos es integrar los cuidados naturales de forma normalizada dentro de los cuidados a los pacientes, de forma que lo que sería un centro de salud habitual se encuentran con más propuestas y más argumentos para poder mejorar su salud. Nosotros se los proponemos al paciente y él decide si quiere hacer ese estilo de cuidados o quiere hacer uno más convencional. La jornada sirvió para presentar las técnicas de terapia natural que se aplican en el ámbito sanitario, como la salud geoambiental que analiza cómo afecta el entorno a las personas, la bioresonancia cuántica, la bioneuroemoción o la no-exiterapia. No se trata de decir es mejor una, es mejor otra. Pienso que nuestros pacientes estarán mejor atendidos si unimos todo lo que sabemos de medicina tradicional, de medicina alopática y todo lo que sabemos de naturopatía. Entonces, con la no-exiología y la no-exiterapia estamos potenciando toda la capacidad curativa que tiene el paciente. Un encuentro en el que ha surgido una iniciativa común entre los colegios de Alicante, Castellón, Valencia, Baleares, Barcelona, Murcia y Zaragoza. Crear un grupo de trabajo en cuidados naturales que actúe en la vertiente universitaria para aportar conocimientos en esta materia a los futuros profesionales y en la administración para que ésta acepte estas terapias como unas herramientas más.